Música De todo el negro en la Habana Yo soy el negro, más guapetón De todo el más combanchero Que se pasea por el malecón Los negros se me alborotan Con mi cintura montada en flan Ay, es aquí El primo bianco que escuta Aprende Y entiende Todo lo que hablo Sobre todo las dicas del teatro Estoy aquí de nuevo Para decir todo Y dar las minas dicas Para vosotros ir al teatro Teatro es Cultura y entretenimiento Y vamos hablar Como yo asistí Y do la dica para vosotros Aos 30 años De elenco Y a compañía De cementerio de automóveis De Mario Bortolotto Gente, él está haciendo una peza llamada Mulheres Escrita por Charlie Borowski Dirección de Fernanda Dumbra Xos, 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 xos... Homos es que me hagas más Gente, ahora hay que ver lo que es la peza y la producción de Mario Bortolotto y la actuación de este hombre Que es el ator Gente, es demasiado. La película empieza con Fernanda, que es una persona llamada Sara. Es una de las primeras enamoradas de Chate. Ella empieza a mostrar para él cómo es el sexo. Praticamente era un hombre joven en esa época y no tenía mucha experiencia en el sexo. Y las mujeres, gente, las mujeres quedan doidas, todas quieren conocer él. Y ahí que empieza a pensar, bueno, y ahí va para hacer sexo. Y por ahí fuera va una, va otra, y otra, y telefonan hasta una avanzarina de danza del ventre. Ella va, llegué, ella habla para, poxa. Y en este programa de una mujer y va otra mujer, y va otra mujer, y va otra mujer, la Sara queda deuda. Mira esas cenas de las brigas de Mário Portoloto con Fernanda Dumbra, que es la persona Sara. Estupre, hay muchas mujeres que piensan. Y las caras de Mário Portoloto. Hay mujeres en la calle, en la calle, creo que 300 y poco. Pero van, porque la peza es sensacional. La dirección es, como dice, Fernanda Dumbra, divina, y Mário Portoloto, estupendo. La otra peza que fui a asistir se ha enfogado en tierra firme. La dirección es de Eduardo Muniz. Que elenco y qué peza buena. Mira, felicidades para la dirección de Eduardo Muniz, porque es una comedia y gente, tiene un golpe. De repente una mudanza en un segundo acto. Y Cris Couto, que la faz una jornalista. ¡Ay, Cris, maravillosa! Ella es divina, mas ella tiene un problema, ella es odiada. Porque en el programa que ella tiene en la televisión hablando de celebridades, ella solo habla mal de las personas. Qué pena que elenco es una persona rápida. Mas Eduardo Estrella muestra para lo que fue, para lo que ven y para lo que de ellos. Y Enrique Schaffer. ¡Ay, Dios mío, qué hombre es ese, qué actor! Pero qué actor. Tengo un palazo. Ella se llama Luciana Ramoncini. Mira, ella es muy buena. ¡Buenas gracias a ella! Las celebridades fueron para abajo. ¡Afogando sin terras. ¡Ah! Y nos vamos a ir con Cabaret, gente! Vamos a ir con Cabaret. Y va a haber una de las actrices convidadas. Que es sueca. La próxima semana, yo falo de ella, que va a ser una bombada en Cabaret Extravaganza. Ella va a ser más una cosa extravagante. Que es la Maracoma, una de las primeras actrices en la Suecia. ¡Ay, de mí! Si no te acuerdas, sufriré. ¡Ay, mi vida! Solo tú. Mi vida entera yo te daré. ¡Sí, mi gato! ¡Sí, mi fin! ¡No, no, amor! ¡Chao! Hasta la semana que viene. Ya nos vemos. Ella dice que sí, ¿tá bien? ¡Porque se da una mujer! ¡Así, mi hija! Algo al pobesto y el estaría en la Corte de la Corte de la Corte. ¡Ah, pero si y nos vemos! Palhaço del cargaglada. ¡Ah, entonces, no, 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 no! ¡Ah, no, no! Yo necesito mujer, sí, señor. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! y ella habla ¡Sobolí! y ella tiramos su sello el público grita aplaude porque es demasiado yo aplaudí también